El filósofo y escritor Jorge Santayana nació en Madrid y vivió gran parte de su vida en los Estados Unidos. Sin embargo, los pocos años de infancia que pasó en Ávila le marcaron para siempre. Vino a Ávila por casualidad porque su padre tenía un hermano que estaba enfermo y decidió venir a Ávila porque Ávila es una ciudad tranquila y saludable para su enfermedad. En esta plaza de Ávila se pudo ver jugar de pequeño a Jorge Santayana hasta que cumplidos los ocho años de edad se tuvo que trasladar a vivir con su madre a Boston. Aún así, nunca olvidó lo que significó para él la ciudad amurallada. Solo hay que leer su autobiografía para comprobarlo. Da una referencia de su pensamiento, de su relación con su tiempo y también algo que me parece muy atractivo que es su aprecio singular de Ávila. Para él Ávila donde mantuvo su casa en la plaza de Santa Ana todo el tiempo y es un lugar, el lugar de los místicos, el lugar que resume su imagen de España. Él decía que había dos lugares desde los cuales se podía ver el mundo, que eran Ávila y Boston. En Pacta de Ávila, cómo vive la sociedad de Ávila en ese mundo antiguo regido por la costumbre. Un estilo de vida completamente distinto al que tenía en Boston. Convertido en un prestigioso escritor y pensador, obtuvo la Cátedra de Filosofía en la Universidad de Harvard. Acudir a sus clases fue un auténtico privilegio. Es el único que conozcamos, el único persona así cercana que tenía como oyente a un presidente de Estados Unidos. Un día se descubrió porque había solo cuatro. Era un lujo que se permitía a la universidad americana. Porque claro, la filosofía, la altura comunicativa de Santayana era muy alta. En Estados Unidos, si uno presegunda por un filósofo, todavía Santayana sigue siendo la referencia. Los pensamientos de Santayana se basaron en la experiencia. No creyó en la religión o en lo divino para explicar la existencia humana. Con estas ideas desarrolló sus teorías más famosas de la evolución y el conocimiento. Él se distanciaba mucho de la filosofía moderna, completamente subjetivista, y él creía que el conocimiento humano era capaz de conocer. Lo cual es toda una revolución o toda una mal vista, claro, en el mundo de hoy, donde se niega la objetividad. Su amplia especulación filosófica tomó un gran estilo literario. Escribió ensayos, poemas y hasta piezas teatrales. Escribía muy bien y era muy lógico. O sea, alguien que no pasaba de un párrafo a otro sin razonar no solamente aquello que estaba hablado, sino el paso. ¿Por qué daba ese paso? A los 48 años de edad decidió salir de su clase de Harvard para no volver. Un día ve volar un pájaro y dice, ¿qué hago yo aquí metido? Si tengo todo por hacer. Es decir, y prácticamente con 48 años abandona la universidad, la cátedra de la Universidad de Harvard y se viene a Europa. Y es que, según decía Santayana, la vida no está hecha para comprenderla, sino para vivirla. Lo que muchos no comprendieron es cómo, estando la mayor parte de su vida fuera de España, jamás abandonase la nacionalidad española. Él simplemente se dedicó a vivirla desde fuera. Él nunca renunció a su condición de español. De hecho, en 1952, poco antes de morir, una de las causas que acelera su muerte ya con 90 años es que acude a la embajada española en Roma a renovar su pasaporte y se cae en las escaleras y, bueno, tiene un accidente, una persona de esa edad ya, y a los pocos meses muere. El pensador universal Jorge Santayana murió en Roma tras una vida de auténtico nómada. Recorrió países como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos e Italia. Pero ninguno de ellos despertó un sentimiento tan profundo como España y su Ávila, de la que fue un gran embajador internacional.